La situación puede llegar a ser tensa, son de la oposición. El próximo jueves la Corte Suprema se reunirá para que sus magistrados voten de nuevo por las candidatas a Fiscal General, pero la zozobra que ellos sintieron en la protesta del 8 de febrero se podría repetir. Camilo Galán. Mónica, estas varias manifestaciones que se están convocando para llegar al Palacio de Justicia a las 8 de la mañana son de la oposición y aunque sus organizadores dicen que van como apoyo a la Corte, la situación puede llegar a ser tensa. La reunión de la Sala Plena de la Corte Suprema para votar nuevamente por la que será la próxima Fiscal General de la Nación está convocada para la semana entrante, jueves 22 de febrero. Ese día también será de mucha tensión como la que hubo hace 15 días, cuando se aglomeraron manifestantes en las entradas del Palacio de Justicia con el fin de pedirles a los magistrados una elección rápida. Imágenes similares a estas podrán verse el próximo jueves, pero esta vez con manifestantes de la otra orilla. La de la oposición, casi toda representada por el uribismo y el resto de la derecha política del país. Como este anuncio con alta circulación en redes sociales, están siendo publicados otros con llamados a asistir a la Plaza de Bolívar el jueves. Entre los convocantes está un grupo de militares retirados llamado Foro Amplio de Reserva Organizada que invitan al plantón. La idea es invitarlos a un plantón este jueves a las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar, donde estamos apoyando la Corte Suprema de Justicia. Ahora, si sale un extinto M-19, pues salimos a las reservas a decirle a nuestro pueblo aquí estamos. Entre grupos de WhatsApp también se divulgó masivamente este mensaje. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, con su camisa puesta de la Selección Colombia, la seguridad de los asistentes está asegurada a cargo de nuestras gloriosas reservas activas de las Fuerzas Armadas y del Orden. El comunicador publicista Diego Santos, quien ayer convocó a ir a las oficinas de la ONU en Bogotá para protestar en su contra, aunque solo fueron unas cuantas personas, también está invitando para el jueves. No al autogolpe de Estado de Petro, no a que la ONU venga a entrometerse en nuestras instituciones. El 22 nos vemos en la Corte. Jóvenes defensores del gobierno Petro se declararon en alerta para lo que pueda ocurrir ese día, por lo que la situación de orden público puede alterarse. Las cifras de marzo muestran que la inflación de alimentos comenzó a ceder, pero no al ritmo como lo esperaba el gobierno. Los expertos le atribuyen esto a la especulación. Marta Olaya. Mónica, el presidente de la Sociedad de Agricultores sostiene que hay quienes se pegan de cualquier declaración del gobierno para subir los precios. La próxima semana se reunirán los empresarios con el equipo económico del gobierno para analizar un plan de choque que permita reducir rápido el precio de los alimentos, que aunque empezaron a bajar en marzo, aún siguen impulsando la inflación al 13,34% anual, mientras que la mensual fue de 1,05%. Tras conocerse estas cifras, el mismo presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, pidió a los empresarios ayudar con este propósito. La inflación de los alimentos de los hogares de ingresos bajos y los productos de la agroindustria continúa en descenso. Hemos acordado con los empresarios diseñar e implementar medidas para la reducción de los precios de los alimentos. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, el incremento en el costo de algunos alimentos obedece, entre otras cosas, a los altos precios de los fertilizantes, un dólar por encima de los 4 mil pesos y los fenómenos climáticos, como las lluvias que afectan algunos cultivos. Sin embargo, el gremio destaca que los hogares tienen la opción de sustituir productos, ya que no es generalizada el alza en los precios. Hay unos que han bajado, que son de los que más consumen los colombianos, por ejemplo, ahí está el pollo, por ejemplo, ahí está la yuca para consumo en el hogar, por ejemplo, ahí también está la papa. Y hay otros productos que si bien subieron, subieron menos de lo que es la inflación total de alimentos, como es el caso del arroz, la carne de cerdo y también está allí la carne de res. Asimismo, la Sociedad de Agricultores instó al gobierno a controlar la especulación que se podría estar dando en algunos casos. No faltará quien entonces se coja de cualquier declaración o anuncio del gobierno para decir que los precios suben. Y yo creo que ahí el gobierno, como le hemos dicho desde el año pasado, tiene el mecanismo de la libertad vigilada y es hacerle seguimiento a los canales de distribución, porque hay una gran distancia entre el costo de producir y lo que vende el productor a lo que le llega al consumidor. Hay un cartel de intermediarios en el campo que modulan por celular. A los dos minutos ya saben cuántos viajes hay en el martillo y entre ellos saben a cómo vendió el uno, a cómo vendió el otro. Entonces suben, bajan, suben, bajan. Esa es la situación que se está manejando así. Lo cierto es que hay productos por los que los consumidores pueden sustituir los que están caros, es decir, comprar los que están en cosecha, por lo que controlar los precios, como lo piden algunos sectores, podría generar escasez de alimentos y más inflación. Antes de que se anunciara el desembolso de los subsidios, algunos ciudadanos recibieron correos que les pedían información para incluirlos. Estos eran parte de un fraude porque para acceder a ellos no se necesita ningún trámite. Pese a que los subsidios entregados a la población vulnerable como ingreso solidario y familias en acción, sufrieron algunas modificaciones en este 2024. Hay varias ayudas gubernamentales a las que pueden acceder los ciudadanos de escasos recursos, como Renta Ciudadana, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. El acceso a estos programas depende de la condición socioeconómica de cada persona. Cada programa tiene unos criterios de focalización y un procedimiento para participar en el programa. En cuanto a Renta Ciudadana, se ofrece un ingreso cercano a los 500 mil pesos para familias en extrema pobreza. ¿Pero cómo se consigue esa ayuda? Los ciudadanos que quieran participar no tienen que hacer ningún proceso de inscripción. Desde Prosperidad Social haremos todo el proceso de focalización, lo registraremos en los programas y les informaremos de qué manera pueden recibir las transferencias. En cualquiera de los programas a los que usted desee aplicar, no se requiere diligenciar datos ni enviar correos, ya que por esa vía muchos ciudadanos están siendo víctimas de robo de identidad, incluso de recursos. Los hogares no tienen que dirigirse a ningún punto, ni participar en ningún proceso de inscripción, ni dejarse engallar por cadenas de correos, ni por información falsa en donde les dicen que deben inscribirse en algún punto. La devolución del IVA para hogares más vulnerables también está vigente este año. Se obtiene más de 250 mil pesos en devolución de este impuesto. Quienes aspiren a ser beneficiarios de esta devolución se deben consultar los requisitos en la página oficial de Prosperidad Social. En la sede deportiva de la Federación Colombiana de Tenis en Bogotá, se disputará mañana el primer torneo popular de pádel. El pádel viene del tenis, de squash, del ping pong y del tenis de mesa. Es una dimensión cerrada de 20 por 10, es llevar al tenis a una cancha mucho más pequeña, con una pala obviamente que tiene el punto de impacto más cerca al cuerpo. El auge del pádel llevó en tiempo vertiginoso a ser reconocido nacionalmente. Nosotros tenemos afilados 20 ligas, 800 clubes y 200 clubes que son afiliados directamente a la Federación. Esta disciplina en gran crecimiento muestra sus bondades. Porque trabajamos mucho las voleas y el remate y hay mucha agilidad, además es un deporte que se juega en equipo. Además, el pádel es inclusivo. El tema de jugar dobles me fascina, me encanta demasiado, entonces en este deporte es súper bueno. Y más que el pádel adaptado que aquí apenas se está implementando. Y son los pádelistas adaptados los que más quieren competir. Qué bueno que el pádel adaptado coja más fuerza a nivel nacional, porque no ir a un mundial, al mundial de pádel en silla de ruedas que es en España el próximo año. Incluso este lunes inician los eventos oficiales en el país. Con un torneo popular que llamamos, que es más que todos los entrenadores. Con canchas que oscilan entre los 15 y 20 mil dólares y jugando sobre grama sintética, el pádel colombiano a mediados de marzo hará su primer ranking nacional y con ocho torneos a lo largo del año para seleccionar a los mejores del país en participaciones internacionales. ¡Gracias!